¡Estamos listos, gente! Bien, yo quisiera pedirte que me prestes toda tu atención, porque este es un mensaje para sincerarnos, para ser brutalmente honestos. Necesito contar hoy con vuestra honestidad intelectual y vuestra honestidad espiritual, y para eso quiero que hagamos un trato, que abras la mente en la medida de lo posible, que diga, Señor, ensancha el sitio de mi mente, y yo prometo, por mi parte, abrir mi corazón y transmitirte lo que creo Dios me ha dicho que diga. En su prédica Flechas Rotas, Dante Gebel nos enfrenta con la realidad de cómo las heridas de la infancia pueden convertirse en cadenas invisibles que limitan nuestra vida adulta. Con una profunda empatía y un mensaje de esperanza, Dante nos guía a través del doloroso pero necesario proceso de reconocer nuestras heridas para transformarnos de flechas rotas que se desvían en saetas sanadas, capaces de alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un llamado a la sanación, al perdón y a la fe, para liberarnos del pasado y volar alto hacia un futuro lleno de paz y propósito. Dante Gebel inicia su prédica con una reflexión que va directo al corazón de sus oyentes, subrayando la importancia de entender cómo las experiencias de nuestra niñez se entrelazan con cada aspecto de nuestra vida adulta. Él invita a su audiencia a considerar cómo las primeras vivencias, especialmente aquellas que involucran dolor, rechazo o falta de amor, dejan cicatrices que no se desvanecen con el tiempo, sino que permanecen latentes, moldeando nuestra personalidad, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Dante profundiza en cómo la infancia es una etapa crucial, un terreno fértil donde se siembran las semillas de lo que eventualmente florecerá en nuestra vida adulta. Su padre era un adicto al trabajo y no tenía tiempo ni afecto para el niño. Y este hombre, ahora adulto, contaba entre lágrimas cómo se sentaba a sus nueve años al otro lado de la puerta y le escribía notitas a su papá y se las pasaba por debajo esperando que también por ahí abajo llegara alguna nota de respuesta. Ni siquiera esperaba que le abriera la puerta. Pero nunca hubo respuesta. Ninguna. Nunca. Y el mensaje que él procesó como niño es yo no soy amado, yo no soy importante. Las palabras, las acciones y las actitudes de aquellos que nos rodean durante nuestros primeros años de vida tienen un impacto duradero. Si en esos años formativos recibimos amor, apoyo y aceptación, estas experiencias positivas se convierten en la base de una autoestima sólida, una identidad segura y una capacidad para amar y ser amados. Pero, cuando la infancia está marcada por el dolor, la negligencia o el abuso, estas experiencias negativas echan raíces profundas en el alma, creando patrones de comportamiento que pueden limitar nuestro potencial y nuestra capacidad de vivir una vida plena. Dante describe con detalle cómo estas heridas infantiles, aunque invisibles, son como cargas pesadas que llevamos con nosotros a lo largo de la vida. Explica que una persona que ha crecido en un ambiente de constante crítica o en un hogar donde el amor era condicional, probablemente desarrollará una baja autoestima, lo que a su vez puede manifestarse en una autocrítica excesiva, una incapacidad para aceptar elogios o en una tendencia a sabotear sus propios logros. Estas heridas no solo afectan la forma en que nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo interactuamos con el mundo. Una persona herida puede tener dificultades para confiar en los demás, establecer límites saludables o mantener relaciones equilibradas. Enfatiza en que están heridas, no tratadas, crean un ciclo de dolor que se perpetúa a lo largo de la vida y en muchos casos se transmite a la siguiente generación. Por ejemplo, un padre que ha sufrido abuso o negligencia en su infancia puede, sin darse cuenta, reproducir esos mismos patrones con sus hijos, creando un ciclo intergeneracional de dolor y disfunción. El pastor subraya que romper este ciclo es fundamental no solo para nuestra sanación personal, sino también para el bienestar de nuestros hijos y las generaciones futuras. Para ilustrar este punto, Dante utiliza ejemplos de la vida cotidiana y experiencias comunes que resuenan con su audiencia. Habla de cómo las pequeñas palabras y gestos que recibimos de nuestros padres, maestros o cuidadores durante la infancia pueden tener un impacto profundo y duradero. Un niño que es constantemente comparado con sus hermanos o compañeros, por ejemplo, puede crecer sintiéndose insuficiente, incapaz de cumplir con las expectativas, lo que puede llevar a un patrón de perfeccionismo o a una sensación de fracaso constante en la vida adulta. También menciona cómo las heridas emocionales pueden manifestarse físicamente, causando problemas de salud como ansiedad, depresión o incluso enfermedades psicosomáticas. Explica que el cuerpo a menudo refleja lo que la mente y el corazón no pueden procesar. Así, una persona que ha reprimido su dolor durante años puede experimentar síntomas físicos inexplicables, como dolores de cabeza, fatiga crónica o problemas digestivos, que son en realidad manifestaciones de heridas emocionales no tratadas. En resumen, Dante Gebel pinta un cuadro claro y conmovedor de cómo las experiencias de nuestra infancia se entrelazan con cada aspecto de nuestra vida adulta, formando la base sobre la cual construimos nuestras identidades, nuestras relaciones y nuestra percepción del mundo. Este entendimiento es crucial, ya que sin reconocer el origen de nuestras heridas, es imposible comenzar el proceso de sanación. Gebel continúa su prédica haciendo hincapié en la importancia crucial de reconocer nuestras heridas como el primer paso en el proceso de sanación. Según él, muchas personas llevan consigo un bagaje emocional pesado, acumulado a lo largo de los años, que, aunque no siempre es visible para los demás, influye profundamente en su comportamiento y en su calidad de vida. Este reconocimiento, aunque doloroso, es esencial para poder avanzar y encontrar paz y sanación. Describe cómo el acto de reconocer nuestras heridas requiere de una introspección honesta y valiente. No es fácil admitir que hemos sido heridos, que llevamos cicatrices que aún nos afectan. Para muchos, enfrentarse a estas verdades significa revivir el dolor del pasado, lo cual es algo que preferirían evitar. Sin embargo, Dante enfatiza que ignorar estas heridas o tratar de enterrarlas no las hace desaparecer. De hecho, al no enfrentarlas, les damos más poder sobre nuestras vidas, permitiendo que sigan controlando nuestras emociones, decisiones y relaciones. Él dijo, hay aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Luego agrega y dice, como saetas, como flechas, en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ahora, ¿por qué David compararía los hijos con las flechas? Bueno, a mí se me ocurre que tal vez era una metáfora para definir el potencial de ser lanzados hacia el futuro. O quizás él estaba tratando de decirnos que los niños van donde sus padres, los lancemos. Yo fui la saeta de mis padres, la flecha de mis padres. Ellos ya han partido, pero esta flecha sigue elevándose al viento, se mantiene. Yo soy la demostración científica de que ellos alguna vez existieron. Tú eres la demostración científica de que tuviste padre. Gebel explica que este proceso de reconocimiento no es una tarea que se realiza de un día para otro. Es un viaje que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, valentía. Requiere que nos permitamos sentir el dolor, la tristeza y el enojo que quizás hemos reprimido durante años. Requiere que nos demos permiso para llorar por las heridas que hemos sufrido, para lamentar las pérdidas y las injusticias que hemos experimentado. Pero más allá del dolor, Dante enfatiza que este proceso de reconocimiento es también un acto de amor propio. es una declaración de que nuestras experiencias y nuestras emociones son válidas, que merecemos sanación y que estamos dispuestos a hacer lo necesario para alcanzarla. Dante subraya que este reconocimiento es un paso vital no solo para nuestra sanación personal, sino también para nuestras relaciones con los demás. Explica que muchas veces las heridas no tratadas pueden llevarnos a proyectar nuestro dolor en los demás, a reaccionar de manera desproporcionada o a sabotear nuestras relaciones más cercanas. Al reconocer nuestras heridas, podemos comenzar a desactivar estos patrones destructivos y empezar a construir relaciones más saludables y auténticas. El pastor también habla sobre cómo el reconocimiento de nuestras heridas nos permite acercarnos a Dios de una manera más profunda y sincera. Explica que Dios no desea que llevemos nuestras cargas solos, que Él quiere que le llevemos nuestras heridas para que Él pueda sanarlas. Este acto de llevar nuestras heridas a Dios es, según Jebel, un acto de humildad y fe. Es reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos la ayuda divina para sanar completamente. De hecho, un querido predicador muy legalista que vive condenando a todo el mundo y de tanto en tanto cuenta como su padre lo molía a golpes cuando era un niño. Así como la secretaria o esta persona que yo conocí que de tanto en tanto se le escapaba su niñez traumática, cuando veas a alguien que lastima, que castiga, que es intransigente, hipertérrito, te vas a dar cuenta que es un niño asustado, lastimado, que no pudo sanar. Entonces, aun cuando el Señor hace todas las cosas nuevas, si no permitimos que Dios sane nuestras heridas, vamos a seguir lastimando a otros. Jebel menciona que este proceso de reconocimiento también implica aceptar que algunas heridas pueden necesitar más que solo oración o fe para sanar. A veces, es necesario buscar ayuda profesional, ya sea a través de terapia, consejería o grupos de apoyo. El pastor destaca que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, ya que demuestra un compromiso con nuestra propia sanación y bienestar. Finalmente, Jebel concluye esta parte del sermón enfatizando que el reconocimiento de nuestras heridas es el primer y más importante paso en el viaje hacia la sanación. Sin este paso, no podemos avanzar, no podemos liberar el dolor que llevamos dentro. Pero una vez que damos este paso, comenzamos a liberar las cadenas que nos atan al pasado y nos abrimos a la posibilidad de una vida más plena, libre y en paz. Dante dedica una sección considerable de su sermón a explicar el proceso de sanación, describiéndolo como un viaje largo y desafiante, pero profundamente transformador. Y esas flechas rotas que no se permiten sanar, esos niños maltratados dentro de cuerpos adultos son el caldo de cultivo para el legalismo, para la religión. Muéstrame un legalista, muéstrame un religioso que condena a todo el mundo al infierno y te voy a mostrar un niño que vive en un cuerpo de adultos pero que la pasó mal. Él enfatiza que la sanación no es un evento puntual, sino un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo una disposición genuina para enfrentarse a uno mismo y a sus heridas. Este proceso, aunque difícil, es esencial para vivir una vida completa y en paz. Dantel explica que el proceso de sanación comienza con el reconocimiento de nuestras heridas, pero este es solo el comienzo. Una vez que hemos identificado y aceptado nuestras heridas, debemos comprometernos a trabajar activamente en sanarlas. Esto implica no solo confrontar y procesar el dolor del pasado, sino también aprender nuevas formas de pensar y comportarse que nos permitan avanzar de manera saludable. Uno de los aspectos más importantes de este proceso, según Gebel, es el perdón. Él describe el perdón como un acto liberador que nos permite romper las cadenas del resentimiento y el odio que nos atan al pasado. Sin embargo, aclara que el perdón no es algo que sucede automáticamente. Es una decisión consciente que debemos tomar una y otra vez. Perdonar no significa justificar o minimizar el daño que hemos sufrido, sino más bien liberar nuestro corazón del veneno emocional que puede impedirnos vivir en paz y plenitud. Por eso insisto, toda herida, ya sea agresiva o pasiva, llega con un mensaje encriptado. Ese es el mensaje que interpretamos cuando niños. Nuestra reacción a lo que entendamos de ese mensaje va a determinar nuestra personalidad y nuestra manera de afrontar la vida. Profundiza en la idea de que el perdón es tanto un regalo que nos damos a nosotros mismos como un acto de obediencia a Dios. Al perdonar, no solo nos liberamos del dolor que otros nos han causado, sino que también nos abrimos a la posibilidad de sanación y restauración. Enfatiza que el perdón es un proceso que puede llevar tiempo, especialmente cuando las heridas son profundas. Sin embargo, al comprometernos a perdonar, estamos tomando un paso crucial hacia la libertad emocional y espiritual. Además del perdón, Dante subraya la importancia de la autoaceptación en el proceso de sanación. Él explica que, para sanar verdaderamente, debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con nuestras imperfecciones, nuestras heridas y nuestras luchas. La autoaceptación no es un acto de resignación, sino un reconocimiento de nuestra humanidad y de nuestra necesidad de sanación. Al aceptarnos a nosotros mismos, también nos permitimos recibir el amor y la sanación que Dios nos ofrece. Pero construyeron un caparazón para que nadie los hiera y realmente no logran, no los pueden herir más. Pero el caparazón también les impide amar y les impide que los amen. Otros se van al otro extremo del espectro, en las antípodas. Se hunden y se vuelven pasivos, timoratos, pusilánimes, porque como nadie los amó, van por la vida mendigando amor y todo el mundo los estafa y todo el mundo los pasa por arriba o a veces en la mezcla de uno y del otro. Y esto se nota mucho durante la adolescencia. Algunos adolescentes se dejan los únicos tres pelos en la barba que le crecen, se llenan de tatuaje, se ponen aretes, se pintan de negro para enviarnos un mensaje no te me acerques, soy muy dark y peligroso. El pastor también destaca la importancia de la fe en el proceso de sanación. Explica que, aunque podemos tomar medidas prácticas para sanar, como buscar terapia o apoyo de amigos y familiares, la fe en Dios es lo que realmente sostiene y guía el proceso. Gebel insta a su audiencia a confiar en que Dios no solo puede sanar sus heridas, sino que quiere hacerlo. Esta fe es fundamental, especialmente en los momentos más oscuros del proceso, cuando el dolor parece insoportable y la sanación parece distante. Gebel enfatiza que el proceso de sanación es único para cada persona. No hay un camino único ni un tiempo determinado para sanar. Algunas personas pueden encontrar sanación rápidamente, mientras que para otras puede ser un viaje largo y complejo. Lo importante, según Gebel, es no desanimarse y continuar confiando en que Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando no podemos ver o sentir el progreso. Finalmente, Gebel anima a su audiencia a ver el proceso de sanación como un viaje de transformación. Al sanar, no solo nos liberamos del dolor del pasado, sino que también nos convertimos en personas más completas, capaces de amar y ser amadas de una manera más profunda. Este proceso, aunque desafiante, es una oportunidad para crecer, aprender y convertirse en la mejor versión de nosotros mismos, en la versión que Dios siempre quiso que fuéramos. La metáfora de las flechas rotas. Una de las metáforas más poderosas y conmovedoras que utiliza Dante Gebel en su sermón es la de las flechas rotas. A través de esta imagen, Gebel ilustra cómo las heridas y traumas no sanados pueden afectar nuestra capacidad de vivir plenamente y cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Esta metáfora resuena profundamente con su audiencia, ya que describe de manera visual y emocional el impacto devastador que las heridas no tratadas pueden tener en nuestras vidas. Gebel explica que una flecha rota, por más que lo intente, no puede volar recto ni alcanzar su objetivo. De manera similar, una persona que lleva consigo heridas emocionales profundas y no sanadas, encuentra dificultades para vivir de acuerdo con su potencial, para alcanzar sus metas y para experimentar la plenitud de la vida. Estas personas, según Gebel, a menudo sienten que algo no está bien en sus vidas, que a pesar de todos sus esfuerzos, no pueden encontrar la paz, la alegría o la satisfacción que buscan. Yo no confío en un adulto que nunca sufrió, porque es un adulto que finge. Yo nunca dejo que se me acerque un adulto que no ha enfrentado una herida. Los que ocultan sus heridas y se hacen los superhéroes suelen ser farsantes, unos canallas, vende humo. El pastor describe cómo estas flechas rotas intentan avanzar en la vida, pero continuamente se encuentran desviadas, fuera de curso, incapaces de alcanzar sus objetivos. Habla de cómo, en su experiencia pastoral, ha visto a muchas personas que, a pesar de tener talento, inteligencia y buenos deseos, no logran progresar en la vida debido a las heridas que arrastran desde su infancia. Estas personas pueden sentir que están condenadas a repetir los mismos errores, a caer en los mismos patrones destructivos una y otra vez, sin poder romper el ciclo. Goebbels profundiza en la idea de que estas flechas rotas representan a personas que, debido a sus heridas, se han vuelto inseguras, temerosas y, a menudo, paralizadas por el dolor. Estas personas pueden tener miedo de amar, de confiar en los demás o de tomar riesgos, porque sus heridas les han enseñado que el mundo es un lugar peligroso y que es mejor protegerse a uno mismo, incluso a costa de la felicidad y la satisfacción personal. Estas flechas rotas pueden también representar a personas que se sienten indignas de amor o éxito, que creen que sus heridas las hacen menos valiosas o menos capaces que los demás. Sin embargo, Dante Goebel no deja a su audiencia en un estado de desesperanza. Aunque puedan sentirse como flechas rotas, él ofrece un mensaje de esperanza y redención. Goebel asegura que Dios tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas y que a través de su gracia podemos ser transformados de flechas rotas a saetas sanadas. Estas saetas sanadas, en la metáfora de Goebel, son personas que han pasado por el proceso de sanación, que han sido liberadas de su dolor pasado y que ahora pueden volar recto y alcanzar el propósito que Dios tiene para ellas. El proceso de convertirse en una saeta sanada no es fácil, advierte Goebel. Requiere tiempo, esfuerzo y una profunda fe en Dios, pero la recompensa es grande, una vida llena de propósito, dirección y paz. Goebel anima a su audiencia a no resignarse a hacer flechas rotas, sino a buscar activamente la sanación, confiando en que Dios puede y quiere hacer de ellos personas completas y libres. Él enfatiza que, aunque las heridas del pasado puedan ser profundas, no son permanentes y que con la ayuda divina, todos podemos encontrar sanación y redención. Goebel utiliza esta metáfora no sólo para ilustrar el poder transformador de la sanación, sino también para recordar a su audiencia que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque nuestras heridas puedan hacernos sentir que estamos rotos, que no somos lo suficientemente buenos, prometo permitir que Dios intervenga corazón abierto hasta sanarnos. Tomo las riendas de mi vida y asumo mi papel de adulto. Deja que desde ahora Dios y yo, niño, cuidemos de ti. Te prometo hacer todo lo necesario para zanjar el pasado. Los recuerdos no van a limitarnos nunca más, no van a controlar nunca más nuestra vida adulta. Te prometo amarte, amarme y amar a Dios por encima de todo. No sé cómo te ignoré tanto tiempo y no sé cómo pudiste estar tanto tiempo sin mí. Cuando uno le dice eso al niño es cuando uno empieza a sacar la herida, quizá tenga que llorar las lágrimas. Es un regalo de Dios, por algo puso los lacrimales en los ojos para que todos pudieran ver de que te estás purificando. Ya no somos una flecha rota, abandonado en la aljaba, somos una saeta que Dios ha lanzado al espacio otra vez y cuando alguien te pregunte dile soy una flecha restaurada que en este mismo momento sigo elevándome al viento, sigo llegando a mi destino. Gracias por acompañarnos en este poderoso mensaje. Si te inspiró, no olvides darle like, compartirlo con quienes lo necesiten y suscribirte para recibir más contenido que te ayudará en tu crecimiento espiritual. Síguenos y sé parte de esta comunidad que busca vivir una vida plena y en paz, cumpliendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video. No es un próximo video. ¿Cómo se hace el video? No.